Lo que ven no es una ceremonia religiosa, a pesar de que la iglesia de Irurzún estaba, hoy por la mañana, como ven, llena. Es el lugar donde los ex trabajadores de Inasa han celebrado una asamblea para pedir que se les indemnice y que detengan el desmantelamiento de la empresa que presentaba este fantasmal aspecto cuando tan solo hace seis meses, antes del cierre, bullía de actividad y daba trabajo a 170 familias, la mayoría de esa localidad de Irurzún. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seis meses después del cierre de la fábrica, los ex trabajadores siguen sin saber qué les depara el futuro. Piden responsabilidades a los gestores de la fábrica y la ejecución de un plan de pensiones e indemnizaciones que no parece estar garantizado. Así despiden el año en Inasa. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Telecom. Agoniza este 2012 que toca a su fin. Ayer escuchábamos a la presidenta Barcina realizar un balance de este año en crisis económica y un avance de lo que se hará en 2013. Hoy lo han podido ver en esta casa. Hace media hora la presidenta ha ofrecido su tradicional mensaje navideño a los navarros. Marcina dice que quedan meses de crisis y pide unidad para afrontarla. 2012 ha sido un año complicado y todavía tendremos que resistir varios meses. Dejemos a un lado lo que nos separa, potenciemos lo que nos une y centrémonos en el objetivo común, en lo que deseamos por encima de todas las cosas, conseguir un mayor bienestar para todos. Barcina habla de meses de crisis. Rajoy, que también ha hablado, acaba de decir que en la segunda mitad del año próximo empezaremos a recuperarnos. Lo acaba de decir, como decimos, enseguida lo vamos a escuchar. Uno de los efectos de esta crisis es la paga extra que no van a cobrar los funcionarios navarros, ya lo saben, pero sí los trabajadores del Parlamento, de hecho, la han comenzado a cobrar hoy mismo. Respecto al adelanto de la extra, que el resto de funcionarios, como decimos, tendrá en su nómina el próximo 3 de enero, el Gobierno se muestra confiado en que no va a prosperar el recurso del Gobierno central. No disponemos de ninguna información oficial, ni por ningún cauce, pero es que además no vemos qué precepto se pueda estar incumpliendo. El Gobierno de Navarra, que publica desde hoy las retribuciones y los bienes de los altos cargos de la Administración Foral, la información es pública y accesible en Internet, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Gobierno Abierto. La Dirección de Consumo del Gobierno advierte de la ilegalidad de anuncios que ya se ven en algunos comercios de Pamplona promocionando las rebajas. Por otro lado, el pequeño comercio acusa una caída de las ventas en Navidad entre un 15 y un 20%. Jóvenes navarros becados en artes escénicas, protagonistas de una gala de Navidad que se celebra entre ayer y hoy en Baluarte, puesta de largo de jóvenes artistas con los que hemos compartido momentos previos a las actuaciones. En deportes vamos a escuchar las reflexiones de los dirigentes del Elbet y Anaita Zuna. Desde el club se felicitan por el buen año que ahora se cierra. Mantuvieron la categoría sin agobios en mayo y ahora están en la parte media de la tabla y con ganas de más. El Anaita quiere volver con fuerza en el mes de febrero cuando regrese la Soba. La presidenta Yolanda Barcina ha felicitado las Navidades en un mensaje navideño en el que ha despedido un año complicado. Yolanda Barcina cree que todavía habrá que esperar algunos meses para vislumbrar el final de la crisis y para facilitar ese camino ha hecho un llamamiento a emprender. En el segundo mensaje navideño que realiza la presidenta ha reconocido que ha sido un año duro en el que han tenido que tomar decisiones impopulares. Sé que no son plato de buen gusto para nadie. A nosotros tampoco nos han resultado gratas, pero son necesarias para sanear nuestras maltrechas cuentas públicas y retomar cuanto antes la senda del crecimiento. Todavía quedan por delante meses difíciles y anima a trabajar juntos para salir de esta situación. Dejemos a un lado lo que nos separa, potenciemos lo que nos une y centrémonos en el objetivo común. Asegura que son tiempos para ser valientes y emprender para generar actividad. Os animo a que intentéis crear sinergias, a que juntéis el talento joven, la frescura y la ilusión con la experiencia, la sabiduría y el éxito. Yolanda Barcina ha animado sobre todo a quienes peor lo están pasando a no perder la esperanza. Y que disfrutéis con vuestros seres queridos los días que tenemos por delante. Sorio NAC, Etaur Teberrión. Felices fiestas y feliz 2013 a todos. No es habitual que el presidente Rajoy comparezca tras el Consejo de Ministros. Hoy lo ha hecho, pero no para ofrecer detalles de lo abordado en esa sesión, sino para hacer balance del año. Acaba de comparecer, Rajoy ha dicho que la segunda mitad del año que viene será la de la recuperación. Ha pedido lealtad, consenso, pero también ha dicho que no se va a desviar del rumbo emprendido con las reformas. Tenemos todavía por delante un año muy duro, especialmente en su primera mitad. Y tenemos que perseverar en las reformas que hemos emprendido. La economía española seguirá en recesión algún tiempo, aunque esperamos que empiece a mejorar la segunda mitad del año que viene, 2013. Pido, eso sí, comprensión y solidaridad. Comprensión con la necesidad de aplicar unas medidas que a nadie gustan, pero que son imprescindibles si queremos superar esta situación. Solidaridad para entender que todos tenemos que aportar algo del sacrificio común para remontar nuestros problemas. Bueno, pues los bienes y las retribuciones de los altos cargos de la administración, de la administración foral, son públicos desde hoy. Y además están en internet. Acaba de entrar en vigor la ley de transparencia y gobierno abierto. Y el consejero Morrás, que ha presentado las nuevas herramientas, ha dado ejemplo. Ha mostrado la página en la que se refleja su sueldo como consejero de 70.500 euros. Pretendemos, evidentemente, que uno de los aspectos que puedan ser más relevantes, quizás para algunas personas, pero que debe ser un signo de normalidad democrática, pues quede claro desde el primer día de entrada en vigor de la misma. A través de la web gobiernoabierto.navarra.es se dará la información de los altos cargos, es decir, de la presidenta, los consejeros, los jefes de gabinete y los directores generales. El gobierno pone en marcha esta herramienta para las administraciones públicas, aunque pretende hacerla extensible a otros organismos como el Defensor del Pueblo, la Cámara de Comptos, las universidades y aquellas entidades y empresas que reciban subvenciones públicas. Que deben adecuar su funcionamiento, sus principios y los niveles de exposición de su información y la de sus altos cargos, por ejemplo, al mismo nivel que el gobierno de Navarra viene realizando. Los ciudadanos, además, podrán participar en la toma de decisiones de interés general. El estrechar relaciones y el facilitar a la ciudadanía en su conjunto el acceso a la administración y la mejora de los servicios no deja de ser un objetivo que debemos tener todas las administraciones. El gobierno tiene un plan para la simplificación de trámites de la administración a través de esta nueva página web. Por cierto, que el gobierno cree que no va a prosperar, lo decía el propio Morrás. Ningún recurso contra el adelanto de las pagas extra de junio a enero a los funcionarios públicos. Opina que no infringe ninguna norma y que se adecua a los mandatos tanto del Parlamento como del propio Ejecutivo Central. No acertamos a ver en qué se puede basar un recurso de esta naturaleza, porque no vemos qué precepto se viola. No disponemos de ninguna información oficial ni por ningún cauce, pero es que además no vemos qué precepto se pueda estar incumpliendo. Bueno, pues quienes ven son trabajadores hoy en el Parlamento de Navarra, que desde hoy ya han visto ingresada en su nómina la paga extra correspondiente al mes de diciembre. Son, junto con los trabajadores de la Cámara de Comptos y de la Oficina del Defensor del Pueblo, los únicos que la cobran en Navarra. Funcionarios, claro. Reunidos en la iglesia de Irurzún, es como han celebrado los ex trabajadores de la empresa Inasa, una asamblea esta mañana. Quieren evitar el desmantelamiento de la propia empresa, que se les aseguren las indemnizaciones y además piden responsabilidades porque defienden que el cierre lo ha provocado la mala gestión de los propietarios. El beneficio es patente. Lejos queda el ruido propio de una empresa que hasta hace tan solo seis meses daba trabajo a 170 empleados. Sin embargo, en Irurzún, los trabajadores de Inasa continúan con su lucha para restablecer la actividad. Desde que fue comprada en el 2010 por la firma germana Bavaria Industria Capital, los despidos y las reducciones salariales se sucedieron durante el pasado año. Sin embargo, defienden que esta situación no ha sido provocada por la crisis económica. No es una historia más de la crisis. La historia de Inasa es una historia para contarla. Inasa se ha cerrado por culpa de sus administradores y de sus propietarios. Reunidos en la asamblea en la iglesia de Irurzún, los trabajadores piden paralizar el desmantelamiento de la empresa y recuperar las ayudas provenientes del plan de pensiones, cuya ausencia ha dejado sin indemnizaciones a decenas de empleados. Desde que el pasado 19 de junio se anunciara el cierre de Inasa, los trabajadores mantienen la esperanza de reactivar la empresa. Aseguran que mientras las máquinas sigan dentro, Inasa tiene futuro. Con todo el pueblo convencido de que la empresa se ha visto abocada al cierre por la mala gestión de sus propietarios, la alcaldía se ha sumado a la defensa de los extrabajadores de Inasa. No comprenden la actitud del gerente de la fábrica. Este señor, si no ha conocido lo que le rodea, y no conoce el pueblo, y no conoce a las personas, pues no tenía ni una intención de sacar adelante este barco. Los extrabajadores de la empresa, que está en concurso de acreedores, continuarán con su lucha y pidiendo responsabilidades. Así termina este año 2012 para los trabajadores de Inasa. Momento de hacer balance. Hoy lo han hecho los parlamentarios de la coalición Bildu, para los que las medidas llevadas a cabo por el gobierno durante el presente año han empeorado la calidad de vida de los ciudadanos. Los miembros de la coalición han vuelto, por cierto, a pedir un adelanto de elecciones. También han hablado de Caja Navarra. Creen que es momento de que se investigue qué ha pasado. Y es muy grave la desaparición de la caña. Y muy grave la pérdida de miles y miles y millones de euros en todo este proceso. Esta cerrazón y negativa a investigar, solo se puede entender desde la convicción de que UPN y PSN tienen algo que ocultar. Pues más confusión en las últimas horas en torno a lo sucedido con Caja Navarra y el caso Cervera. Hace unos días, fuentes de la Guardia Civil desmentían la posibilidad apuntada de que se pueden haber perdido imágenes de las grabaciones que se realizaron durante las pesquisas y que llevaron a la detención del exdiputado Santiago Cervera. Hoy, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la más representativa dentro del cuerpo, ha pedido que se aclare cuanto antes el caso, ya que se podía haber incurrido en graves errores en la custodia de las pruebas. En un comunicado recogido por la agencia EFE, asegura que las grabaciones podrían haber sido borradas en su totalidad al formatear por error el disco duro en el que estaban almacenadas. Además, considera grave el hecho de que el máximo responsable del operativo informara personalmente al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de la persona que iba a ser detenida y pide además que se depuren todas las responsabilidades derivadas de las posibles imprudencias cometidas, según este colectivo. Los trabajadores de las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra han dicho hoy adiós a su labor con una concentración tras la decisión del Gobierno de externalizar el servicio. Alrededor de 200 personas perderán su empleo previsiblemente durante el mes de enero y por ello hoy han realizado una concentración y una marcha fúnebre, por lo que consideran es la muerte de las cocinas y de parte de los servicios públicos. Con este acto de hoy pretendemos despedir a las cocinas públicas hospitalarias muy a nuestro pesar. Nos vamos 200 y pico personas a la calle con el consiguiente cargo para sus familias, mayoría mujeres, y vamos a hacer una marcha fúnebre. Enterrar las cocinas hospitalarias con mucho dolor después de un año y medio de lucha que no hemos conseguido vencer esta tendencia privatizadora. Estas fiestas de Navidad se esperan 16 millones de desplazamientos en las carreteras de todo el país y la DGT pondrá en marcha tres operaciones especiales. En Zuasti se encuentra nuestra compañera Ollane Garzaron. Ollane, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está transcurriendo la jornada? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues a pocos minutos de que comience oficialmente la segunda operación especial de Navidad en las carreteras, hoy la gran protagonista ha sido la niebla, una intensa niebla que ha dificultado la visibilidad en la conducción, sobre todo a primeras horas de la mañana, aunque todavía persiste, sobre todo en la comarca de Pamplona. La DGT prevé para estos días cuatro millones de desplazamientos y las horas más complicadas esperan para entre las seis y las nueve de la noche. La DGT recomienda precaución y sentido común al volante. Los consejos los de siempre, no tomar bebidas alcohólicas ni drogas, nos vamos a poner al volante, ponerse el cinturón de seguridad en todos los casos, aunque los trayectos sean cortos y sobre todo adecuar la velocidad a las condiciones que nos encontremos cuando nos ponemos al volante. Gracias, Ollane, por esa información de última hora aquí en Navarra. Preocupación, por cierto, entre los comerciantes navarros ante una caída en picado de las ventas en esta campaña de Navidad. Las ventas han caído en el pequeño comercio entre un 15 y un 20%, mientras que las grandes superficies cuelgan de sus escaparates promociones ya para la venta. En algunos incluso nos hemos encontrado el cartel de rebajas, aunque legalmente el periodo de rebajas en Navarra debe comenzar el 7 de enero, no antes. Preocupación entre los comerciantes navarros por una campaña navideña que está siendo especialmente mala. El pequeño comercio se resiente ya que las ventas han bajado este año entre un 15 y un 20% respecto al año anterior. Está siendo una campaña mala, entre un 15 y un 20% peor que lo habitual y peor incluso que el año pasado, que ya veníamos de cifras muy malas. Y en pleno conflicto entre pequeños comerciantes y grandes superficies, algunos establecimientos ya anuncian la llegada de las rebajas. La obligación de los comercios es ceñirse a lo que dice la ley foral de comercio. Y por lo tanto las rebajas en Navarra tienen que empezar en estas fechas el 7 de enero. Por lo tanto si se inician con antelación pues se incurre en una ilegalidad. Y los comercios que lo hagan pues se tendrán que someter a la jurisdicción de las autoridades competentes. Pero la ley es clara, iniciar las rebajas antes del 7 de enero es ilegal. Los carteles tienen que especificar rebajas, porcentaje de las rebajas. Y en las etiquetas de los productos tiene que figurar el precio que estaba antes de las rebajas y el precio rebajado. Así que aunque a muchos les gustaría poner fecha a las rebajas... Antes de Reyes. Antes de Reyes. Todavía no es posible. Las rebajas en Navarra deben comenzar el 7 de enero. El rector de la Universidad Pública de Navarra, Julio Lafuente, ha asistido esta mañana a un encuentro con los estudiantes de esta institución que participan en los diferentes programas internacionales de movilidad. Ana y Adrián son estudiantes de la Universidad Pública de Navarra. Ambos son compañeros en la licenciatura de Derecho y han sido beneficiarios de una beca Erasmus para estudiar 5 meses en Italia. Una oportunidad para aprender que les hace sentirse afortunados. Una experiencia, desde luego, necesaria, con ciertas dificultades naturalmente, pero eso también es lo que te ayuda a ser más fuerte, a sacarte las castañas del fuego y a vivir esta experiencia que yo se la recomiendo a todo el mundo. Más que nada, valerte por ti solo. Que sales de aquí de tu casa y de tu comodidad y se nota. Este paso que han dado sirve para mejorar su formación académica y también para crecer como personas, en principios y en valores. Algo necesario para construir un mundo mejor y ayudarles a hacer frente a situaciones complicadas. La experiencia que supone un intercambio para un estudiante es maravillosa. O sea, la apertura de miras, el conocimiento de otros países, de otras formas, de otros modos, es algo extraordinario que sea como sea les va a servir para su futuro, eso seguro. La Universidad Pública ha organizado este encuentro con los 256 estudiantes que este año participan en los programas internacionales de movilidad y en el que también se han entregado de manera simbólica las diferentes becas que se les han otorgado. Y Cruz Roja ha clausurado el taller de activación sociolaboral para perceptores de la renta de inclusión social en Navarra, con el que nueve personas han estado medio año trabajando, consiguiendo entrar en el mercado laboral a la vez que prestan un servicio a la sociedad. Los perceptores de la renta de inclusión social han realizado actividades de ayuda y de cooperación con personas que tienen algún tipo de dependencia o algún colectivo vulnerable. Enseguida a los deportes nos iremos a Echabacoiz, que ha acogido esta mañana una jornada festiva de deporte base, en la que los más pequeños han jugado a baloncesto, béisbol o a tenis de mesa. Y en Pablona se ha declarado la rendija de las murallas como punto de interés turístico capital. Por las visitas que está recibiendo, además, han elaborado toda una línea de productos de merchandising con motivo de la muralla. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos. Sí o sí. Con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado, sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. El Betia, Naitasuna, considera que ha cumplido con el objetivo que se puso a principio de temporada y estima que es el momento de mirar más arriba. La primera vuelta de la Liga empezó de forma complicada, pero la plantilla ha sabido darle la vuelta a la situación. Brindis en el Aneita para celebrar lo conseguido en 2012 y para desear un mejor 2013. Eso pasa porque la consolidación en la Sobal sea, además, con apuntar más alto en la clasificación, una vez que parecen decididos los puestos de descenso. Estos cinco primeros partidos van a marcar por qué objetivo vamos a luchar. Va a marcar, si somos capaces de hacer algunos buenos resultados o que otros resultados nos acompañen, va a marcar el que, oye, pues vamos a ir a por este puesto, o vamos a ir a por la mitad de la tabla, o vamos a ir por estar en esta línea. Entre los motivos para la satisfacción en el seno del club está el hecho de que la plantilla se ha navarrizado. Hasta nueve jugadores locales participan de alguna manera con la primera plantilla. Intentamos, en la medida de lo posible, poder contar dentro de la plantilla con la mayor cantidad de representación de jugadores navarros y de la propia cantera o escuela de balómano de Aneita Asuna. El que los 300 chavales que hay abajo vean que es posible, que las cosas se pueden hacer y que con ilusión y con ganas se puede jugar en la Sobal. El otro motivo de orgullo en el club es la afluencia al pabellón cada partido. Actualmente hay 2.536 socios, más de los que pensaban. Lo que es el resurgir de los deportes, de los deportes menores. El fútbol parece que, con el tema de los horarios y demás, la afluencia a los campos está bajando. El Betia Aneita Asuna ha descartado fichajes en el mercado de invierno y espera que los refuerzos lleguen con la recuperación de los lesionados. La Sociedad Deportiva Chava Coiz, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, ha organizado una jornada de deporte base para que los más pequeños disfruten de un buen día de actividad física, atletismo, prebenjamines en tenis de mesa, baloncesto o béisbol. Son algunas de las actividades que durante toda la mañana han estado probando decenas de chavales que se han acercado. Una cita imprescindible en la que lo único importante es disfrutar, participar y, de paso, inculcar valores deportivos y beneficiosos en los más jóvenes. Fue una cosa en conjunto con el Ayuntamiento. Nos pidió a ver si podíamos colaborar en las primeras jornadas de deporte para la ciudadanía. Nos ofrecimos encantados y estamos colaborando con el Ayuntamiento para que esto se repita año tras año y este es el primero y que vayamos repitiendo. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos. Sí o sí. Con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado. Sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. La niebla ha sido protagonista en buena parte de la comunidad foral, fundamentalmente de la zona centro, en concreto de Pamplona y la comarca. Ya están viendo imágenes que recogíamos esta misma mañana, también en puntos de Baztán, donde ha sido persistente hasta ahora. Ya no hay problemas de visibilidad en la mayoría de ellos, pero, como decimos, ha sido protagonista durante buena parte de la mañana. Vamos ya con la previsión del tiempo. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 bajo. Pamplona. La última sección meteorológica de 2012 comienza con estas fotos de Casimira Andreva, que nos permiten disfrutar con esta maravillosa vista de un amanecer en la capital navarra. Un amanecer que teje en el cielo un lienzo de nubes rosas, amarillas y azules. Si queréis ver vuestras fotos aquí emitidas en Navarra Televisión, enviádnoslas a través de la dirección de correo electrónico, el tiempo arroba natv.es o a través de Twitter, arroba navarra guión bajo tv. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy viernes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, estamos viviendo una jornada espléndida y soleada tras las nieblas de primeras horas que han afectado sobre todo a puntos de la zona media de Navarra como a Pamplona, donde han sido muy densas a primeras horas. Para esta tarde esperamos en Navarra que los cielos estén poco nubosos o despejados en prácticamente todas las zonas. Tan solo veremos alguna nube de tipo alto, pero sin importancia. Las temperaturas máximas van a seguir siendo suaves. Esta tarde rondarán entre los 10 y los 15 grados de media y las más altas se van a dar en la vertiente cantábrica. Los vientos van a ser flojos de componentes sur. Y a continuación vamos a ver qué ocurrirá mañana sábado en la Comunidad Foral de Navarra. En la zona norte y noreste algunas brumas son yolas matinales con cielos que por la mañana estarán con poca nubosidad. Habrá riesgo de alguna lluvia que desaparecerá al final de la tarde o por la noche. En el este y sur brumas y nieblas matinales que pueden ser localmente persistentes aumentará la nubosidad por la tarde con riesgo de alguna lluvia más probable cuanto más al norte. En la zona oeste y centro lo mismo, brumas y nieblas matinales y los cielos se cubrirán de cara a la tarde cuando podría llover. Las temperaturas sin grandes cambios y los vientos del sur moderados con alguna racha fuerte, sobre todo en la zona norte y áreas de montaña. En cuanto a la previsión meteorológica para mañana sábado en el resto de provincias españolas, esperamos que el último sábado del año los cielos estén muy nubosos o cubiertos en Galicia con precipitaciones débiles o moderadas que se podrían extender al Cantábrico, a Castilla y León y a la zona de Extremadura. Poco nuboso al principio en el resto del país, pero las nubes aumentarán con el paso de las horas en la vertiente atlántica, en los Pirineos, en el Alto Ebro, con posibilidad de alguna lluvia débil al final del día. Poco nuboso despejado en el área mediterránea. La tendencia para los próximos días. Y volvemos a nuestra tierra, a Navarra. Para el domingo, en principio, se espera tiempo sin lluvia y, si acaso de darse, sería alguna lluvia débil en el extremo más norte. En cuanto al lunes, el último día de este año 2012, será una jornada con nubes que podrían dejar algo de lluvia, pero ya al final del día y, sobre todo, en la madrugada del día 1. Para Año Nuevo, el tiempo será lluvioso, con viento más frío de componente noroeste. Hasta aquí la información meteorológica en esta casa en Navarra Televisión, pero nos vemos en la segunda edición de las informativas. Hasta luego. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 bajo, Pamplona. Las murallas de Pamplona son un punto de interés turístico que se ha visto renovado por un hecho casual, el del famoso sobre en la rendija que desató, si recuerdan, el caso Cervera, y que se ha convertido en lugar de culto y de promoción turística. Desde que el hueco saltara la fama, se ha convertido en lugar de peregrinaje de pamploneses y visitantes. Esta mañana comenzaban los trabajos de limpieza y adecuación del lugar para que todos los turistas puedan localizarlo fácilmente. Y es que desde hace 20 días, este lugar de la ciudad ha despertado la curiosidad de locales y foráneos. Ha tenido el mismo impacto que en su día lo tuvo el ex-Ceomo de Borja. Por eso, el consistorio lo ha declarado Interés Turístico Capital y lo incluirán en itinerarios de visita al nivel del recorrido del encierro, la Ciudadela, la Catedral o la Plaza del Castillo. La ruta turística que ha diseñado el Ayuntamiento de Pamplona comienza aquí al lado, justo en la calle Aralar, donde está el solar del Museo de los San Fermín, es otro gran punto turístico de la ciudad, para terminar junto a la famosa rendija que ha dado ya la vuelta al mundo. El consistorio de la capital quiere sacar rendimiento a su rendija y por eso ha editado estas postales que se venderán en las tiendas de souvenirs. También se han diseñado otros elementos de merchandising. Al igual que ocurriera ayer con los calendarios, cientos de jubilados se han lanzado a por su camiseta que se reparte en el Ayuntamiento. Además, ha abierto una cuenta para que los navarros puedan donar sus ahorros para la mejor conservación del lugar. El Gobierno de Navarra lleva, por cierto, más de 20 años apostando por los jóvenes talentos a través de las becas para la ampliación de estudios artísticos. El Auditorio Baluarte ha sido escenario escogido para la gala de Navidad que protagonizan, precisamente, algunos de esos 21 jóvenes becados en las disciplinas de música, danza, artes audiovisuales. María Manero, Fermín Villanueva fueron algunos de los nombres que ayer presentaron sus trabajos. Esta tarde, de nuevo, cita para disfrutar de este talento. Les dejamos con imágenes de esta gala, que, como decimos, van a poder ver hoy también en Baluarte. Nada más, que pasen una muy feliz tarde. Música 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 ¡Gracias!